¿Qué tal chicos? Bienvenidos un día más a los show del básquet. Bienvenidos a un nuevo vídeo, Pablo. Vaya jornadón. Tenemos por delante jornadita Euroliga porque es una jornada diferente, ¿no? Lo que no suele ser habitual es que le haya caído una tunda a Madrid y Barça y que luego además Vasconia y Valencia ya han sacado victorias. Además, mega clave para ambos. Bueno, es que en clave español es evidentemente sorprendente, pero además en clave también clasificación. No suele ser habitual que los dos primeros clasificados, ahora creo que ha vuelto a la Virtus, ¿no? Si no me equivoco a... Ah, no, mira, no, no, siguen primero y segundo Real Madrid-Barcelona. Pues es que ya más allá de que sean dos de los cuatro equipos españoles, no es normal que los dos primeros clasificados pierdan la misma jornada y menos todavía que pierdan de la manera que le hicieron los dos con el mismo resultado en contra, con muy malas sensaciones por parte de ambos equipos. Y lo que, bueno, alguna vez sí que se ha dado más es que Vasconia y Valencia ganen la misma jornada, ¿no? Porque son dos equipos que compiten muy bien. Y ahora hablaremos... Quiero hablar de Vasconia, ¿eh? Quiero hablar de Vasconia porque quiero abrir un debate. Quiero abrir un debate en comparación con la temporada pasada. Luego, cuando hablemos de ellos, le meto ahí la cuña. Haces palestrazo, ¿no? Haces palestrazo. Bueno, muchos, vamos al vídeo. Vamos pa' adentro. Jornadita Euroliga. Jornada me parece que es jornada 22 ya, o sea, llevamos ya 22 putas jornadas de Euroliga. Esto es una barbaridad. Esto ya va rodado, tío. Bueno, ya ves, queda nada para lo que ya empieza a ser el barro auténtico. El barro auténtico para mí, personalmente, son las últimas cuatro jornadas, que es cuando ya se decide toda la movida. Y luego ya, pues, evidentemente, los play-off y la Final Four, que es algo impresionante. Como siempre, suscribiros al canal, que tenemos que llegar a 5.250. Me gusta, compartir, comentar, campanita. Lo de siempre, Pablo, que se suele decir aquí, en estos medios tan novedosos, ¿no? Como son YouTube y tal. En estas nuevas plataformas, ¿no? Tal cual. He pedido perdón, eh, por mi voz. Tengo la voz en la mí, sí, en la mierda. O sea, la tengo... Dilo alto, joder. La tengo, la tengo... Buah, la tengo mal, la tengo mal. Estás flojete, ¿eh? Yo creo que ha sido un poco... Sí, no, tampoco me encuentro mal, eh. O sea, me encuentro bien, pero... Me falta ahí un poquito de hilo de voz, ¿no? Pero bueno. No será por los copazos que nos echamos el jueves noche. Es verdad. Entré a un garito, chicos, y me encontré al señor Carlos Peitini, que sabía que salía por ahí, pero no sabía que iba a estar en ese... Luego ya, claro, hilas un poco en cajas piedras del puzle y me cuadraba que estuviese por ahí. Pero sí, sí, bueno, se reunió la cúpula directiva del show del básquet. O sea, estuvo hasta el... Bueno, estaba hasta el equipo de I más D grabando stories para Instagram, para el show que nos podéis seguir allí. Ahí estaba, currando que no para, ¿eh? Currando, sí, señor. Lo curando. Pero bueno, vamos a hablar de lo importante que es la Euroliga. Tal cual. Bueno, unos partidos que hemos visto en diferido. Tal cual. Sí, vamos, porque no ha habido otra manera de verlos, evidentemente. Vamos a meter por aquí el gráfico informativo porque ha habido suerte dispar para los españoles. Ojo, para las palizas, para Madrid y Barcelona. El Barça cae contra el Fs en Estambul. Ahí vemos 98 a 74. Y el Madrid no pudo apenas competir contra Mónaco. Allí en Mónaco, 98 a 74. Ahí vemos, ¿eh? Los resultados que además son iguales. Luego, meritazo de Baskonia y de Valencia. Baskonia conquista Belgrado contra Estrella Roja con un Howard imparable. 32 puntuazos de Lennanin. 90 a 91, que se decidió hoy en los últimos instantes. Y Valencia que ganó el duelo clave contra Milán. 84 a 72. Empezamos, Pablo, por lo negativo. Que es el tema del Barça y el Madrid. Porque es una jornada rocambolesca, ¿no? Una jornada bastante diferente. Porque no es normal que ni Barça ni Madrid sean capaces de competir. Sí que es verdad que el Barça hizo una primera parte aceptable. Sí que es verdad que se fueron por detrás en el marcador. Pero pudieron llegar a competir. Estuvieron cerca en el marcador. Y algo de opciones había. Pero en el caso del Madrid, es sorprendente que desde el primer momento, desde el minuto uno, no compitieron nada. O sea, fue un partido, yo creo que el peor del Madrid, sin ninguna duda, en este curso. Sí, sí, sí. La verdad que sí, hombre. De todos los de aquí, de las dos victorias que luego hablaremos, para mí la que más mérito tiene es Baskonia. Eso yo creo que... Ojo la victoria de Baskonia. Tiene un mérito brutal, pero luego hablaremos de ello. Pero por comentar un poquito lo que han sido las derrotas de Barça y Madrid, sobre todo lo que has dicho, ya no tanto es la derrota en sí, sino el cómo. O sea, yo creo que ambas derrotas son dolorosas por cómo se ha perdido y por cómo se han desarrollado los acontecimientos de distinta manera, pero al final el resultado ha sido el mismo. Lo que has dicho, el Barcelona al final al descanso todavía se va con ciertas opciones. El Madrid se va 20 abajo al descanso, 18, que al final no deja de ser el Madrid. Y entonces siempre te queda un poco esa duda de si van a ser capaces de volver al partido y de competirlo. No fue así en el caso del Madrid. Sí, fue un partido muy malo, muy malo. O sea, se está notando muchísimo en clave Real Madrid la baja de Tavares. Creo que estamos viendo cómo además Van Sant Poirier es un jugador que... Esto ocurre algunas veces. O sea, hay muchas veces que se puede entender que cuando tienes un jugador que comparte posición contigo como Edi Tavares, que te quita tantos minutos y que sobre todo Tavares es el tipo titular del equipo, como que se puede entender que al restarle minutos a un jugador como Poirier, pues que le quita rendimiento y que si tuviese más minutos pues rendiría todavía más y haría mejores números aún. Y en cambio yo creo que lo que se está viendo es que Poirier es un jugador que ha encontrado un rol muy, muy, muy interesante, en el que se siente muy cómodo, en el que se maximiza mucho su rendimiento, pero que cuando deja de tener, digamos, por delante a Tavares, un poco así como si fuese un arnés, ¿no? Ahora va sin red Poirier, no tiene a Tavares ahí para suplirle los días que no está bien. Y se nota que Poirier yo creo que es un jugador que está más cómodo incluso en este rol de segundo cinco, con muchos minutos igualmente y mucha importancia, pero con Tavares al lado, que cuando el Cabo Verde nada de repente ha desaparecido de la rotación por esta lesión que ha tenido. Está notando mucho las bajas en Madrid, por dentro empieza a ser un poco muy blandito, estoy viendo muy blandito al Real Madrid, sobre todo en defensa, que era lo que más le caracterizaba. Y el Barcelona hablaremos de ellos, pero otra vez sensación de que le pegan un repaso agrimado en un partido importante fuera de casa. Un equipo como Selefes que ha sido muy regular este año. En clave Real Madrid hay que decir que hubo un detonante, que en realidad ya hemos comentado un poquito el tema Van Sant Poirier, que ya has comentado que cuando es la referencia, cuando está él solo, sobre todo que también es el ancla defensiva del equipo, le cuesta mucho, le cuesta mucho. Y de hecho, la clave fue que sobre todo Mike James, Jordan Lloyd y compañía estuvieron muy bien desde el perímetro, metiendo bien de tres y generando muy bien, pero sobre todo dando balones dentro, dándole ahí regalitos, bombones, los iban lanzando y iban todos para adentro. O sea, Don Tajol sobre todo se hinchó tanto a rebotes como a recibir balones, también pasó con Montellunas que exageraba y ya tenía canastita fácil, cositas que no se puede permitir el Real Madrid. Y más allá de la defensa de Poirier, la defensa exterior fue muy mala. O sea, Mike James les hace un roto, les hace un roto también estuvo por ahí Jordan Lloyd, incluso el Yocobo tuvo algún buen momento entrando para adentro prácticamente solo. Defensa inexistente, ¿no? Y luego además, pues evidentemente, en un partido así el Madrid no estuvo tampoco brillante en ataque. Y por lo tanto, pues esto se traduce en una derrota pues bastante escandalosa. Sí, también hay que tener en cuenta que Monaco, que en Bad Walker jugó. No, yo creo que no jugó, ¿no? No, me sorprendió mucho, tío, dije, lo sacará. No sé si es porque tiene algún problema físico o no, pero bueno, también estaba Strassel lesionado, que no tiene muchos minutos, pero estaba John Brown. Y Tarpi tampoco jugó, no sé. John Brown estuvo desconvocado, pero debe de estar tocado, no sé exactamente, pero imagino que sí. Es decir, que Monaco también tenía sus bajas ya. Alfa Diallo estuvo muy bien. Alfa Diallo estuvo muy bien. La verdad es que Monaco no vamos a descubrir nada que tiene un equipo como la Copa de un Pino, o sea, que es un equipazo físico. Creo que es de los pocos equipos que le pueden igualar ese listón físico al Real Madrid, aunque ahora el Madrid, pues evidentemente el listón que puede fijar en ese aspecto del juego es menor, porque no tiene al jugador más determinante en la pintura que es Edith Tavares, pero sí se ve que Monaco es un equipo que cuando tiene el día y que tiene las armas y las herramientas para hacerle mucho daño a un equipo que está tan intratable como está el Madrid esta temporada. Dicho esto, un poco como hemos comentado últimamente, que se le está haciendo un poquito bola, que el equipo está un poco tieso físicamente en el caso del Madrid, y en cambio en el caso del Barça, por cambiar un poco, bueno, si quieres decir algo ahora. Pero en caso del Barça, no sé si es tanto que el equipo está tieso físicamente, o que después de esa muy mala racha que hubo en Euroliga y ACB, que se decía que prácticamente el puesto de Grimao dependía de lo que pasase en el Clásico, salvo la salida a Tenerife, que lo ganó sobre la bocina con un tiro de Jabari Parker, habían jugado cuatro o cinco partidos en el Palau. Entonces ya avisábamos un poco, no era por ser pesimistas, ni por querer llevarnos las manos a la cabeza sin razones, pero queríamos ver al Barcelona cuando saliese lejos del Palau, y se ha visto a las primeras de cambio que en Tenerife le costó mucho, pero sacó con mérito la victoria, y que en Estambul, contra un equipo que venía en muy mala dinámica, le cayó una importante, y sobre todo otra vez la sensación de que no había respuestas desde el banquillo. Sí, de hecho te lo iba a decir, porque era la primera prueba de fuego, más allá del partido de Tenerife, como hemos comentado, de pabellón muy difícil, como es el del EFES, que es un pabellón siempre muy muy difícil de ganar allí, y a ver qué versión íbamos a ver del Barça. Hemos dicho que en la primera parte bien, que se llegó a competir, pero es que en la segunda parte ni eso. Y además, sensación de que, de una palabra que últimamente decimos mucho, de fragilidad, de que en cuanto te meten un parcial de 12-3, o de 15-3, no me acuerdo cómo fue, que les sacaron una renta de 15 bastante rápido al principio del último cuarto, pues ya se vinieron prácticamente abajo. O sea, ya sensación de que no pelaron por el partido. Están mirando los últimos partidos, hay que decir, de fuera de casa, y hay que decir que, claro, se llevaron paliza de Mónaco también. Recordamos que ese fue ya el partido que prácticamente decíamos todos, Grima o está fuera, porque las situaciones son malísimas. Pero luego también se fueron fuera de casa, perdieron contra el Baverlín, perdieron contra la Virtus, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, que los partidos de fuera de casa les está costando mucho al Barça. Y si quieren ser un equipo mega, mega, mega competitivo, de ser top 4 para esta Euroliga, tienen que mínimo competir los partidos de fuera de casa. No se pueden permitir actuaciones como esta o la de Mónaco. Sí, sobre todo también porque la impresión y ves la clasificación y ves a Panathinecos allí, que parece que está cogiendo... Lleva ya varios meses ya que está siendo un equipo totalmente... Nuestros colegones del Panathinecos. Claro, luego está Olimpiakos por ahí, que también es un equipo que en cualquier momento puede encontrar ahí, hacer clic, ¿no? Y encontrar, dar con la tecla para volver a meterse en la pomada de estar en los cuatro primeros. Fenerbahce, aunque perdió el otro día tal. Mónaco es un equipo que seguramente va a enganchar varias victorias en algún momento y se va a meter en la pelea. Es decir, que el Barcelona no tiene ni mucho menos asegurada el ser cabeza de serie en play-offs. Y tiene que seguir compitiendo y tiene que seguir trabajando porque esa posición, esa segunda posición que ocupan ahora, no está ni mucho menos asegurada. Y luego a mí también me da la sensación el Barça de... Me inspira muy poca confianza en una serie a cinco partidos, que va a tener que jugar dos fuera de casa, que este año el palau tampoco ha sido tan inexpugnable como otras temporadas. En fin, todo ese tipo de cosas a mí me sigue generando bastantes dudas el Barcelona de cara a lo que has dicho, ¿no? El barro gordo. El barro auténtico. Luego, buenas noticias, Pablo. Ganó el Bastonia allí en Belgrado contra Estrella Roja. Partido dificilísimo, típico partido trampa que no le sorprenda a nadie si pierdes, ¿no? En un escenario así. Decir que nuestro coleguilla, Marcus Howard, hizo un partidazo, siete triples, sentenzando al final. Una auténtica locura de partido. Pero luego, claro, en los focos está Howard, pero el partido de Marinkovic es tremendo. Allí se veía cómodo, ¿no? Ahí en su país, en Serbia, tal. El tío estaba a gusto. Y luego también Moneke. Moneke estuvo muy bien también. Que sí que es verdad que, bueno, pues que hizo 13 puntos, pero coge 12 rebotes y estuvo... Ese rebote final, ese rebote final es tremendo. Tal cual. Ese rebote final es tremendo. Un rebotazo impresionante. Y al final, pues, los detalles, ¿no? Que definen a... De quién gana un partido, pues nada. Howard mete el triple y luego, pues, Estrella Roja, pues no es capaz de finalizar. Bueno, luego está el tema de Cody Miller, que mete solo tres puntos, pero que reparte nueve asistencias, si no me equivoco. Creo que le he ido por ahí el dato. Hostia, qué promedios lleva, lo voy a mirar, ¿eh? Qué promedios lleva las asistencias Miller. Míralo, pero vamos, Miller se está convirtiendo, Cody Miller-McIntyre, en uno de esos jugadores que hasta cuando no está fino en la anotación y parece que no está teniendo un gran partido, de repente miras la línea estadística y tiene nueve asistencias. O sea que... 6,4, tíos. Por eso que este está siendo un jugador... Una línea estadística impresionante. Está dando una cantidad de... Está repartiendo una cantidad de juego en este Baskonia. Brutal. O sea, está superando las expectativas. Increíble. Está ahora mismo Baskonia con el mismo récord que hace un año. Dos melones. Quiero abrir dos melones. Vale, vale. Me gusta. Quiero abrir el melón de qué equipo es mejor porque ha ganado, creo que los mismos partidos fuera de casa de los que ganó en toda la temporada pasada el Baskonia. Y claro, el año pasado se habló mucho de este equipo, de lo divertido que era, de lo de ir primeros en la Euroliga en Navidad, una cosa así. Sí, sí. Pero nada más lejos de la realidad, este Baskonia, yo creo que es un equipo todavía más contundente, más sólido y además con menos recursos, con menos recursos. Y el otro melón que quiero abrir es Cody Miller-McInter o Darius Thompson. Evidentemente, Darius Thompson me hizo un temporadón, yo sigo pensando que es mejor jugador, evidentemente, pero es que la temporada que está haciendo Cody Miller-McInter, quizás no es el día más adecuado porque no ha metido 15 puntos el otro día, pero así en una visión general, ostras, es que ahora mismo Baskonia sí que es cierto que el año pasado en ACB estuvo muy bien y eso es lo que me hace decantarme más por el equipo del año pasado y tal. Pero cuidadito, cuidadito. La cosa es que en cuanto a equipo sí que es verdad que el del año pasado por nombres es mucho mejor, de hecho, pues bueno, ahora como han añadido a Moneke y tal y les ha salido muy bien. Claro, pero es que Downton Holmes, el Downton Holmes prelesión, el Downton Holmes de diciembre era un pelotazo de jugador y luego Darius Thompson cuando hacía sus partidos de 20 puntos, 15 asistencias, 38 de valoración. Ojo, que claro, Cody Miller McIntyre se nos queda que es un gran director de juego y que está teniendo momentos súper top de finalizar partidos, meter tiros a ganadores y tal, pero me cuesta mucho creer que está haciendo mejor temporada que Darius Thompson que creo que el año pasado fue muy gordo. La plantilla para mí creo que el año pasado era mejor, no sé si más completa pero sí que es verdad que estaba muy claro cómo se quería jugar y eso yo creo que es un punto a favor, pero este año me da la sensación de más regular, de más sólido, de que pueden bajarse al barro pero también puede jugar a meter triples, no sé si me explico, que es un poco más más equilibrada que el año pasado. Sí, la verdad que sí, a mí me da la sensación de que es un equipo que defiende mucho mejor, que juega con más cabeza en ataque, que eso se traduce en una mejor competitividad fuera de casa en pistas difíciles como la del otro día y creo que es un equipo que quizás tiene más carácter todavía porque se hablaba el año pasado se escuchó mucho lo de carácter Vasconia, carácter Vasconia, y creo que precisamente lo que le faltó a ese equipo fue carácter en momentos importantes y decisivos de la temporada, le faltó carácter en cuartos de Copa, le faltó carácter en alguna última jornada de esas de Euroliga que perdieron en el Pireo y tal, que era muy difícil ganar en esa cancha pero la sensación de equipo que cuando no le entraban los tiros y encajaba parciales muy en contra desde enero para final de temporada era un equipo muy vulnerable moralmente cuando encajaba y no le entraban los tiros. Cambio este equipo a mí me da mucha más sensación de pico y pala de ser capaz de encajar los golpes mucho mejor de lo que lo encajaba el equipo del año pasado y menos dependiente de un aspecto del juego como es el triple. Vasconia este año ha ganado partidos fuera de casa o en casa con malas actuaciones de Marcus Howard y ha sabido encontrar otros recursos y otras fuentes de producción sobre todo en ataque. Entonces, creo que eso el año pasado no existía. Yo creo que el año pasado Vasconia dependía mucho de que Howard estuviese, de que Darius estuviese y eso este año. Yo no me cuesta pensar al Vasconia del año pasado ganando fuera de casa con un partido de tres puntos de Darius Thompson. Ya ves, ya ves. Has hablado de carácter y hablando de carácter vamos a hablar de Valencia. Vaya partido sacan contra Milán que la primera parte fue realmente mala sobre todo a nivel de anotación me parece que se van a 34 puntos una cosa así en la primera parte pero en la segunda 32 se fueron un marcador bastante bajo pero en la segunda parte vaya muestra de lo que hemos comentado carácter, personalidad y cómo supieron darle la vuelta al partido. Clave Mumbrú me pareció para darle la vuelta a todo ajustar y tal y creo que la clave fue los balones a Brandon Davis como los interiores fueron capaces de sacar completamente de partido a Milán y pues en el otro lado Tore Messina me dejó mucho que desear a nivel gestión del final y ojo porque tío, también tienen jugadores para finalizar los partidos. Ahora tienen a Saba Sniper por ejemplo y no apareció en ningún momento y me parece que Bueno, en el último cuarto ahí tuvo alguna contra acción Tuvo alguna pero no me refiero a Sibiu a Saba Sniper pero más pedirle un poquito más de los demás y de Valencia pues poca cosa más típico partido súper rocoso en el que están más o menos bien acertados desde el perímetro pero que les costó sacar por una cuestión de que es un rival también duro Milán con muchos centímetros y mucho físico Sí, sí, sí no, no o sea, lo de Neypier yo creo que te refieres a presencia en pista o sea, notó varias canastas muy complicadas mantuvo en cierto momento Milán en el partido pero sí que es verdad que dio la impresión de jugador quizás con menos jerarquía que otros cuando se llevaron las manos la impresión de que tiene todo bajo control quizás no da esa sensación al menos todavía Saba Neypier bueno, Milán un poco muy al estilo Milán el partido del otro día Debutó Rodney McRuder Sí, eso te iba a decir Este jugador estaba en los Clippers y tal Sí, sí, sí pero bueno al final Milán hizo un partido muy Milán muy de Milán muy de de estar ahí pero al final fallar en los momentos importantes y todo lo contrario Valencia que hizo un partido Bueno, y vaya tres primeros cuartos de Devon Hall tremendo estuvo Sí, estuvo muy bien pero sobre todo Valencia creo que es un partido que puede servir como punto de inflexión porque venía el equipo con dudas había tenido alguna derrota en casa complicada era un rival directo por esas plazas de play-in que está peleando ahora mismo Valencia y creo que el partido fue muy sólido fueron capaces también de reponerse a Saman la primera parte sobre todo en ataque y encontraron hombres importantes y también creo que Monburú estuvo muy acertado con el tema por ejemplo Pradilla creo que no lo hemos comentado tendríamos que haberle dado el titular a Pradilla por el partidazo que hizo el tío hizo un partidazo hizo un partidazo en todos los aspectos del juego lo cambió desde la defensa apretó muchísimo estaba en todos lados también en el rebote ayudando la verdad que fue un partido robó tropecientas bolas ¿cuántos balones robó Pradilla ayer? metió un triple creo si no me equivoco robó muchos no sé cuatro robos Pradilla tremendo una pasada la verdad que fue un partido el triple de Cassius Robertson al final que luego falle otros dos pero bueno el triple definitivo para ganar el partido lo hace Cassius Robertson y Clave Mumburu que lo dejó ahí en pista y ojo a mí es un jugador que aunque falle seis triples seguidos lo tienes que ir a defender eso genera espacios para los demás tal cual yo ya dije que me dejaba dudas y ya lo comentamos tema Kevin Pangos yo de momento le veo bastante fuera aunque son los primeros partidos y tal pero sí que es verdad que al ser también pequeñito y tal pues no me cuadra mucho con este Valencia Basket y veremos cómo evoluciona la cosa pero a mí Kevin Pangos me está dejando dudas de momento sí a mí también porque es un jugador que lo hemos dicho en Zenit funcionó muy bien en Salguiris funcionó muy bien justo dos entrenadores que les gusta todo muy esquematizado y jugar todos a lo mismo y tratar de salirse del guión lo menos posible Xavi Pascual y así que vicios en cambio este Valencia es un equipo que desde la defensa trata de luego jugar con bastante libertad en ataque ya sabemos que es un jugador que es un equipo que genera muchas ventajas a partir del uno contra uno de jugadores como Chris Jones y creo que ahí Kevin Pangos no es ese perfil de jugador yo lo que creo es que Valencia lo que ha buscado con Kevin Pangos es una oportunidad de mercado y también un base algo diferente quizás con menos capacidad de desequilibrio en el uno por uno pero con buena mano de fuera y con capacidad también para organizar un poco al equipo en los momentos en los que lo necesite pero yo sí que pienso que no vamos a ver un rol hiper fundamental de Kevin Pangos yo creo que Valencia la línea que ha decidido esta temporada Valencia-Basquet a seguir es la de físico la de mucho talento en el uno por uno y creo que los partidos los van a acabar cerrando Chris Jones Cassius Robertson o alguno en el dos pues por por tener un arma ahí de tirador pero luego Jeley el día que esté también Inglis y Brandon Davis seguramente me cuesta ver a Pangos cerrando partidos tal cual y sobre todo que vemos que intento siempre enormes de Valencia y de repente que pones a Pangos con Jones Pangos con Harper Pangos con Robertson se te queda enano claro porque luego o sea Pangos con Chris Jones creo que desaprovechas bastante a Chris Jones creo que Chris Jones es un jugador que podríamos pensar que al 2 podía rendir bien lo hace pero pierdes también mucha capacidad organizativa y de todo que tiene que tiene Jones que es un jugador superlativo tal cual Pablo para terminar dejamos aquí rápidamente la clasificación de la Euroliga para que la veamos como está que siempre es una ha habido buenos partidos muy buenos partidos sí ahora los diremos con la clasificación tenemos ahí como siempre Madrid tenemos al Barça ojo al Madrid que ya lleva 3 derrotas bueno ya lleva 3 derrotas venga va ya está y terminamos el Barça con la Virtus que van a 15-7 Panacina y Kos que va a 14-8 ahora lo comentamos muy top Fenerbahce 13-9 Olympiakos 12-10 con no hay un cuádruple empate con Mónaco Baskonia y Maccabi luego tenemos Valencia y Partizan Partizan fuera del play-in Erzbenes Bersba 9-13 junto con Milán Milán Bayern y Efes ojo que hay un cuádruple empate a 9 mucho ojo y luego ya salguéis con 8 Berlín y el Asbel cosas clave la Virtus que sigue por arriba evidentemente Panacina y Kos que va a 14-8 se dice súper pronto y muy rápido pero ojo a los últimos partidos que está haciendo esta gente Monaco todavía fuera de play-off que sigue séptimo y por ahí que le está costando mucho subir pese a que gana es que aquí la vida es ganas y no subes o sea esto es una auténtica locura y también Partizan fuera de play-off mucho ojo la verdad que sí ese triple empate que hay con 9 victorias incluso metería en ese saco a Zalguiris que ya he demostrado cuádruple eso te iba a decir cuádruple empate incluso metería luego a Zalguiris que va con 8 pero que ha abierto hueco con los dos últimos y que es un equipo que contra Inquieri está empezando a competir muy bien que le mete el otro día a Fenerbahce de 23 en casa que va a ser difícil volver a ganar allí y sí que no los veo pero bueno yo creo que pueden intentar incluso competir esa última plaza de play-ins todos esos equipos yo creo que hasta Zalguiris no descartaría o sea no me jugaría dinero en contra de ninguno sí que es verdad que veo más difícil que Zalguiris y Bayern se metan en play-in pero tampoco me jugaría nada a que de aquí a tres semanas estamos hablando de que han ganado tres partidos seguidos y se han metido en la pomada de lleno el Efe es más de lo mismo parece que bueno pues vamos a ver si les sirve como punto de inflexión esta victoria el Efe es también fuera de casa hacen el ridículo pero la semana pasada le ganó a la Virtus es decir que lleva dos heridas contra buenos rivales dos de los tres primeros y sobre todo sobre todo el tema de Partizan que es un equipo que le tenemos mucha fe en los momentos importantes pero que no está rindiendo como se esperaba ni mucho menos también te digo que Partizan gana un partido y perder un poquito alguno de arriba ya se cuela octavo sabes que al final esta Euroliga es tremenda tema Panacine Kost por cerrar vaya momentazo de Kaminan tremendo como está jugando ahora Panacine Kost el otro día Kendi Kral mete 21 gana la Partizan y todo eso pero es que últimamente sacan partidos además solgadamente o sea que lo juegan bien y encima lo suelen finalizar bastante bien también si la verdad que es un equipo es un equipo que le costó pero que está empezando a jugar muy bien en lo que a nivel grupal se refiere ves el Quinteto con Nanes Lucas Lesor pero no es fácil no es fácil hacer jugar a esa gente en equipo como lo están haciendo yo creo y bueno con ese puntito de individualismo y de mucho uno contra uno que casi todos los equipos de Ataman desde bueno el F es de Ataman y tal también tenía con Larkin, Michis y compañía bueno hay que saber también encajarlos y hay que saber gestionar el vestuario porque hay mucho ego allí mucha gente que necesita balón para producir mucha gente que vive de anotar y de hacer números en cuanto a la dinámica y a la moral se refiere y tiene mucho mérito lo que está haciendo Panathinaikos y ahora mismo a día de hoy es un equipo que sigo sin quererme del todo cuando llegue en los momentos importantes pero que si sigue así tendré que acabar creyéndomelo tendremos que creernos sí señor pues nada Pablo nos vemos ya el lunes con la jornadita ACB que pinta también impresionante y poco más Pablo que pase la gente un buen fin de semana como siempre un buen sábado no os paséis que los sábados son mega peligrosos sábados noche y domingos de tranquileo en casa y a ir al Felipe Pablo que jugamos contra el Valencia habrá que ir al Felipe habrá que ir al Felipe a ver el el Valencia Basket bueno casa de Monzaragoza Valencia Basket a ver que pasa no está mal vámonos bueno chicos cuidaos mucho un abrazo chao chao